El golpe militar se ha consumado en Egipto. El ejército depuso ayer al presidente Mursi por no plegarse a su ultimátum. Anuló la constitución y disolvió el legislativo dominado por los islamistas. Los tanques patrullan en las calles de las principales ciudades del país, aunque por ahora los militares no han activado el estado de emergencia. El jefe del Estado Mayor, Abdel Fatah al-Sisi, anunciaba una presidencia interina que dirigirá Ali Mansur, presidente del Constitucional, durante un periodo transitorio cuyos plazos no se han definido. El general añadió que se formará un gobierno de tecnócratas, que se enmendará la constitución y se celebrarán elecciones presidenciales anticipadas. Al-Sisi anunció la toma de control de las fuerzas armadas, flanqueado por figuras de la oposición y los líderes religiosos del país, musulmán y copto. Durante la noche se han registrado episodios de violencia esporádicos en una ciudad al norte del Cairo y en Alejandría, pero apenas en la capital donde se han desplegado numerosos efectivos. Sobre el presidente de puesto, fuentes de los hermanos musulmanes aseguran que está bajo custodia militar y ha sido transferido al Ministerio de Defensa después de estar retenido junto a varios de sus ministros en dependencias de la Guardia Republicana. Morsi dejó grabado este vídeo en el que dice que él sigue siendo el presidente legítimo de Egipto y en declaraciones que le son atribuidas habría llamado esta noche además a resistir pacíficamente al golpe de Estado.